Adolfito, te he visto muy interesado en esta nota. El caso de Odris, el caso de miles, miles de peruanos. ¿Tú también sofre de asma? Por supuesto, hasta ahora vivimos en una ciudad absolutamente húmeda, ¿no? Te quitan productos embolsados, te quitan gaseosas oscuras, sobre todo estos peluches y todo lo que puede acarrear ácaros, ¿no? Es terrible dormir sentado, Alicia. ¿Dormir sentado? ¿En serio? ¿Qué ha pasado a ti? Por supuesto, te ahogas y no es nada de Roma. Es un tema absolutamente complicado lo que vivía esta niña y lo que vivimos, miles de peruanos. Recordemos que Lima, prácticamente somos anfibios, respiramos agua. Y si usted, señora, en casa pasa esto con sus niños y ya no sabe qué hacer, atención, porque Edith Tevez está en vivo y en directo desde el Instituto de Salud del Niño. Nos tiene más recomendaciones, ¿verdad, Edith? Adelante. Así es, buenos días. Incrementa mucho este mal que es el asma en invierno, sobre todo en los niños. Aquí el doctor Alfonso Tapia, el director del Hospital del Niño, nos va a dar algunas recomendaciones, sobre todo cómo detectar eso en sus hijos y qué hacer, cuáles son las recomendaciones. Buenos días, doctor. Buenos días. En primer lugar, los papás tienen que ser honestos. Los papás, cuando deciden tener sus hijitos, ellos saben que tienen esta enfermedad y sus hijos, cuando empiezan a tener problemas respiratorios de urgencia, hay que llevarlo a su centro de salud más cercano. O si le ves que la situación de la dificultad respiratoria es severa, hay que llevarlo a un hospital de mayor complicidad. Mira, acá en nuestro instituto nos preocupamos mucho, justo por los temas que acaban de ser mencionados, mi anterior colega, que los ácaros es un gran problema, las chatarritas también. La casa tiene que estar muy bien ventilada. Siempre he dicho que la casa tiene que ser una casa de seis estrellas. Hay que cambiar el colchón, cambiar las sábanas todos los días, porque los ácaros viven ahí. El problema es que nosotros debemos desensibilizar, no necesariamente llevarlo a un centro para que le pongan vacunas, simplemente es para que aprendan a ser aseaditos, bien limpiecitos, el niño bien cuidadito, protegido primero con su lactasa materna, luego estar al día con el programa nacional de amenizaciones, con el hemococco, hemófilosofluencia y el virus del H1N1, que así podemos mejorar las complicaciones. El problema no es el asma mismo, sino las complicaciones. Los niños que llegan acá son niños aún picados. Y eso no está bien. Usted ve acá a esos niños que están con desmunización permanente. Y también me decía usted que es bueno que ellos estén en un ambiente seco, en un ambiente nada húmedo, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo? Eso sería lo ideal. Pero en Lima es imposible realmente. Pero por lo menos usar una estufa, que por lo menos yo lo recomiendo de la media noche hasta las tres de la mañana, porque toda la noche es peligroso, hay que evitar los incendios. Controlado. Desde 12 a 4 de la mañana. Es una estufa que caliente. Hasta un foco puede servir para proteger al niño del frío intenso que hace en Lima. Para que estén bien abrigaditos y bien calentitos. Así es. Y sobre todo, hay que favorecer también la ventilación. Antes que entre el niño a dormir, hay que abrir las ventanitas, sin el niño, por supuesto, para que un poco de ácaro, un poco de aire contaminado pueda salir. Eso es algo, eso es algo, Edith. Hay casos que están pero bien cerrados y los niños asmáticos que están en ambientes cerrados se empeoran. Edith, eso es algo que quisiéramos saber. Muchos padres confundimos y confunden el tema de la ventilación con que le vaya a dar frío al niño y vaya a empeorarse. Se deben abrir las ventanas, las habitaciones tienen que estar ventiladas, así estemos en invierno. ¿Qué nos recomienda, doctor Tapia? Así es. Hay que estar ventilado, pero sin que esté el niño ahí, para que no haya cambio de temperatura. Esa es la recomendación número uno que hacemos. Y también evitar la presencia de gatos, perros, mascotas dentro del cuarto del niño, que eso es un peligro realmente. Yo recomiendo a los padres que tengan bastante piedad por sus hijos. A veces me da la impresión de que más quieren a sus animalitos que al niño. Es una recomendación bien seria. Los padres deben preocuparse por sus niños y no por sus mascotas. Y así podemos evitar casos severos. ¿No acercar a las mascotas a los pequeños? Eso es un poco difícil, doctor Tapia. O no tener mascotas. ¿Les encanta jugar con los perritos o con el gatito? Pero eso recomiendo que llevar a sus mascotas al veterinario. Y eso es bueno. Aunque no exagerar, a veces lleva más al veterinario que al médico. Entonces usted recomienda... Claro, claro. Y son peleas de los padres. Y yo veo, a veces, el mismo consultorio, los padres pelean cuando le hablan de esto. Se echan la culpa de uno al otro. Pero... ¿Qué es lo que se recomienda? Se recomienda que tomen conciencia de que los animalitos también se han visto por sus veterinarios que estén vacunados. Y que también tengan la casa muy limpia. Claro, que no deben tener alergias en la piel. No deben tener lugar adecuado, ¿no? O pulgas, algún dicho, ¿no es cierto? Bien, doctor Tapia, muchísimas gracias por la información. Gracias por todos los detalles. Y atención, entonces, esperemos que estas recomendaciones le sirvan a usted, señorito, que está en casa. Atención, señora, porque todos nuestros pequeños sufren de alergias o de asma. Y siempre es importante escuchar a los especialistas. Y no abusar del inhalador, ¿no? Hay que recurrir al médico, un especialista, porque veo que muchos andan con el inhalador. Tú también, ¿eh? A cada instante y eso definitivamente no debe ser bueno. Para eso están los médicos. Muy bien, 8 y 2 de la mañana, amigos. De inmediato empezamos una nueva hora informativa. Usted está al día en las noticias. Este es la TV Noticias. Bien, entonces, de inmediato, Dolfito, ¿qué te parece? Nos vamos con... Con... Julio Fernández. Hoy es el loco Vargas, nuestro loco Vargas, que con la camiseta, la bicolor en el pecho, está en la estación del Naranjal. Para, digamos, vamos a recoger, va a recoger el sentir del hincha.